Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room To Be Recorded. ¿La conoces? ¿Cuál es tu máxima cualidad? ¿Qué es eso que tú haces muy bien, que le sirve a otras personas? ¿Qué es eso que tú dominas también, que cuando lo pones a favor de los demás les encanta, los vuelves locos, les ayudas, les contribuyes? Es súper importante que ustedes encuentren cuál es su máxima cualidad porque ustedes la van a entender como su superpoder. Y cuando ustedes utilizan su superpoder en pro de las demás personas, en automático, ustedes van a entrar en evolución, en revolución constante. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que su cualidad muchas veces se va a quedar corta. Y entonces lo que van a tener que hacer es estar aprendiendo más, desarrollándose más, conociendo más, escuchando más a sus mentores, leyendo más a sus libros, desarrollando más listas de reproducción de los videos de las personas a las que ustedes admiran. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes ayudan a una persona y le dejan algo grande, dentro de ustedes queda un hueco, un hueco, queda un vacío que lo tienen que llenar. ¿Y con qué lo van a llenar? Pues lo van a llenar con algo más grande. Y es ahí donde viene la evolución, es ahí donde viene el desarrollo, es ahí donde viene el crecimiento. Pero no todos tenemos las mismas cualidades, decía Ana Paola, que todos tenemos generalmente 10 talentos inherentes y que esa combinación no se va a repetir en 33 millones de personas. Entonces eso es lo que nos hace únicos, detectarlos y ponerlos a nuestro favor en primer orden y luego en favor de nuestras comunidades, de nuestras personas, de nuestra gente. Eso es lo que nos va a construir con calidad humana, eso es lo que nos va a construir entregando un valor a la tierra en primer orden, a la humanidad en primer orden. Y en segundo, a ustedes les va a dar el placer de vivir llenos de realización, porque cada día que pasa, ustedes salieron con su jarra llena a llenar los vasos de las demás personas. Así que no se priven de ese privilegio, compartan lo que tienen, repártanlo entre todas las personas y yo les garantizo algo, su tanque se va a vaciar en la noche, pero van a amanecer con él lleno una vez más para volver a repetir la acción una y otra y otra vez. Y eso va a hacer que sus días cuenten. Así que vacíen su tanque en los demás, ayúdenlos, crezcan con ellos, disfruten de la vida y de mí se acuerdan que eso va a ser vivir en plenitud. Muchas gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!